Youtubeeros, acá tenemos un cuadro de la Monalisa y al costado aparece una imagen más grande y está de costado y la hemos reducido y girado y acomodado dentro de la Monalisa y es muy fácil de hacer con la herramienta transformación libre de Photoshop para poner esta imagen dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir pulsamos sobre la imagen, damos un clic en abrir y aparece dentro del programa pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y destacamos esta imagen damos un clic sobre edición, presionamos sobre transformación libre aparecen estos puntos de recorte sobre la imagen si ponemos el cursor cerca de las esquinas aparece una flecha curvada que nos permite girar la imagen a cualquier lugar ahora con los mismos puntos de recorte podemos agrandar o achicar la imagen a cualquier lugar desde los mismos puntos de recorte podemos poner la imagen a contrario o dejarla igual que antes estando en activo los puntos de recorte la imagen la ponemos encima de la Monalisa y desde los puntos de recorte ajustamos y acomodamos la imagen al cuadro original de la Monalisa para guardar la imagen damos un clic en archivo, guardar como, en nombre ponemos mi primera imagen editada en tipo pulsamos sobre la opción PNG que es el más liviano de todos damos un clic en guardar y pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo hacer imágenes sin fondo ni nada detrás con Photoshop y este link para aprender cómo poner un sello de agua sobre tus fotos con Photoshop y este link para aprender cómo girar una imagen al lado contrario en Photoshop y este link para aprender cómo agregar letras nuevas en Photoshop